Antes de comenzar con el vídeo me gusta deciros que cuando lleguemos a mil suscriptores regalaré una aspect of the dragons, así que ya sabes, suscríbete y dale a like. Hey que tal, mi nombre es Pixels, estamos aquí en un nuevo vídeo, estamos aquí en Skyblock y en el vídeo de hoy os vamos a hablar de Dragon Fragments Flipping. Sí, otro Flipping más. ¿Y por qué vamos a hablar de este Flipping? Porque, como sabréis del vídeo de ayer, han metido nuevos ítems en el bazar y entre ellos ahora vamos a poder comprar Dragon Fragments. Entonces, se puede hacer de dos maneras este Dragon Fragments Flipping. Lo podemos hacer de a h a bazar o de bazar a h. La verdad es que ahora estos métodos funcionan, no sería... a ver, sin más, los dos están muy bien, pero no hay uno que sea mejor que el otro, ¿vale? Así que es verdad que igual el craftearlo, el cogerlos del bazar y luego craftearlos en armaduras y venderlos en el H puede ser que igual de algo más de dinero, pero tampoco hay una gran diferencia. Vale, pues vamos a comenzar y vamos a probar los dos métodos, ¿vale? En primer lugar, vamos a coger y hay que mirar el precio que tienen, ¿vale? Y cuál pan podemos comprar nosotros con el dinero que tengamos, ¿vale? Vamos a probar, por ejemplo, los protectors. Vale, por ejemplo, 40. 40 es lo que necesitamos con las botas y 40 son 122.000. Vale, vamos a mirar ahora cuánto están las botas. Vale, pues tenemos aquí botas a 115.000, a 100.000, a 100.000. Vamos a ver por aquí. Aquí no hay nada, ¿vale? Pues nada. A 100.000, vale. Pues parece ser que no suben de 100.000, de 115.000. Por lo que las botas no van a ser un método. Así que vamos a mirar cómo están las... La pechera. Son 244.000. Vale, vamos a ver la pechera. 100.000, 100.000... Vale, tampoco es un buen método. Entonces, podemos intentar comprar fragmentos, ¿vale? Que es lo que yo más recomiendo, ¿vale? Y venderlos después en el bazar, ¿vale? Porque los fragmentos aquí los vamos a tener un precio más bajo que los que vamos a tener en lo que es el bazar, ¿vale? Por ejemplo, 7 a 149.000. Vamos a ver aquí. 7 a 149.000. Vale, como veis, tendríamos ahí un poquito de beneficio. ¿Qué es lo que pasa? Que también puede ser que nos interese comprar un stack de estos, ¿vale? Y venderlos en el H. Probablemente también consigamos un buen beneficio, ¿vale? Ya que muy probablemente, pues eso, no nos los consigan, los suban bastante de precio. Vale, vamos a ver. 30 Yonk. 345.000. A ver, 30 Yonk. 499.000, ¿veis? Ahí hay 200.000 de profit. ¿Veis a lo que me refiero, verdad? Vale, pues vamos a hacer un poco, ¿vale? Vamos a intentarlo. Vamos a ver qué tal nos sale. Y vamos a hacer con... Con... Vale, estos son 3. ¿Ya? Con 12 días. 3.575.000. 7.599.000. 6. Unstable. Yo creo que estos... 39.000, a ver. A ver. 71.000, ¿veis? Ahí hay un poco de beneficio. Vale, vamos a seguir. Vale. Vale, a lo mejor si pongo dragones. Vale, a ver, vamos a ver. Strong. Superior. Yonk, 17 Yonks. Esto lo que tenéis que tener es una tabla, ¿vale? De un precio. Poner... Guardaros cómo son los precios. Y de ahí ir un poco... Mirando qué es lo que os sale rentable. A cero. Vale, 6 Strong. 108.000. 108.000. A ver. 138.000. Ahí van 30.000 de profit. Vale. De aquí que tenemos... Un minuto y va a acabar. Así que vamos a... Ahí a ganar un poquito de dinero. Esto simplemente es vosotros... Tener cuidado de no overpaygear en el H. Vale. A ver. Puede ser que os pase y overpaygeis. Pero... Eh... Tienes que tener un poquito de cuidado. Un poquito, ¿vale? 22 wise. 114.000. 22 wise. 22. ¿Veis? Ahí es a overpaygear. Nos saldría más rentable comprar aquí y vender allí. Vale. Vamos a ver si eso acabo ya. Vale. 14.3. También puedes jugarosla y hacer en plan... Eh... Superior... Eh... Philippine. Vale. Superior Dragon Farmers Philippine. Eh... ¿Cómo hacemos esto? Pues buscando un precio... Que nos sea bueno a la hora de... De videar. Y que podamos videarlo. 4 gold. 3 junk. Nada, nada. Nada. 10 strong. 10 strong. Vale. Me da que no va a ser... Va a ser 230.000. Sí. Vale. Pues vamos a coger esto. Que nos ha costado 39.000. Y venimos por aquí. Y lo vendemos a 69... 67.000. O sea, hemos hecho allí un poquito de beneficio. Vale. Eh... Y eso es todo, la verdad. Eso es lo que tenéis que ir haciendo. Sé que... Uy. Eh... Perdón por el sonido de Windows. Pero bueno. Eso es lo que tenéis que ir haciendo. Ir mirando los... Los fragmentos que más os sean fáciles de conseguir. Vale. 15 protectors. Por 60.000. 45.000. Podemos probar una cosa. Vale. Podéis probar una cosa y es... Mira, ya hemos ganado el dinero. Bueno, voy a recoger esto. Vale. 11. Eh... Ahí hemos ganado 67.000. Como habéis visto. Vale. Vamos a hacer una cosa y va a ser... Vamos a mirar... Cuál es el que tiene el menor precio. Que es el protector. Vale. Y vamos a mirar 195.000 el stack. Vale. Vamos a mirar protector. Vale. No vemos que nadie venda un stack de protectors. Mira si ahí hay uno. Y está de momento a bastante bajo de precio. 35.000. 100.000. Ah, 96.000 vamos. Vamos a ver el que más tenga... 30.000 a 40.000. 30.000. 30.000. 40.000. 91.000. Vale. Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a comprar... Un stack. Uy, no hemos podido. Ahí está. Vamos a comprar un stack de protectors. Yo como tengo dinero puedo hacer la prueba, ¿vale? Y vamos a ponerlo durante 30 minutos. Y vamos a ponerlo como mínimo a 100.000. Vale. Porque nos hemos gastado 188.000. Así que vamos a ir a ver cuánto conseguimos ganar. Vale. Aquí lo tenemos. 30 minutos. 100.000. Vamos a ver si de verdad saldría rentable o no. Vale. Con un stack nos daría para... Si eran 60, pues nos daría para unas botas o un casco. No para dos piezas. Pero sí que es verdad que serían bastantes cosas para usar. Vale. Pues venga. Vamos a hacer otra prueba, por ejemplo. Vamos a... Comprar... Mira, 14.000. Un stable. Son 92.000. A ver. 14.000. Un stable. 164.000. Ahí hay... Ahí hay... Tela que cortar. Vale. Drag. Vale. Pero es por aquí. Y... ¿Dónde está un stable? Aquí está. 92.000. 206.000. Pagamos. Gold 5. Esto va a ser más... Strong 14. Young 17. 17. 231.000. A ver. 17. 231.000. 17. 239.000. 24.000. 24.000. 24.000. 24.000. 24.000. Ahora lo he pillado, ¿verdad? Igual sí. ¿Vale? 106.000 y 66.000. ¿Vale? Hemos obtenido... Bueno, hemos videado y vamos a ver cuánto conseguimos. Aquí conseguimos 83.000, unos 20.000 de profit. Y aquí conseguimos 207.000, unos 100.000 de profit. Vamos a ver cuánto conseguimos aquí. Vale, 138.000 nos hemos gastado 169.000. Así que hemos tenido unas pérdidas de 30.000. ¿Vale? Como veis no sale rentable comprar en el bazar y vender en el AH. Por lo que lo que os recomiendo es vender, comprar en el AH y vender. En el bazar, ¿vale? Así que bueno, eso es todo lo que os quería enseñar por hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta otra. Chao, chao.